La Escuela de Ciencias de la Administración, además de formar profesionales en este campo, busca unir la investigación, la extensión, la promoción del emprendedurismo y otros servicios que ayuden con la sociedad y el medio ambiente. Me llamo Melvin Atencio Palacio, vengo de Progreso, estudio en el Centro Universitario de Neyli y estudio Administración de Empresa. Este es un... Empieza es difícil, pero ya con el tiempo uno se va acostumbrando. Es que es un método muy diferente de lo que uno ya está acostumbrado en el colegio. Pero uno se acostumbra y uno lleva el control al final. Este, el Centro Universitario más cerca es de Neyli. Es muy lejos, no, es muy lejos, pero tengo que caminar dos horas, después agarrar un bus como una hora y media. Si tiene habilidad para el cálculo, los negocios y le gustan los procesos administrativos y es una persona ordenada y con liderazgo, tal vez le interese cursar una de las carreras de la Escuela de Administración. Bueno, en términos generales yo podría decir que un estudiante que ingresa a la UNED, independientemente de la carrera a la cual él ingrese, tiene que tener ciertos factores que son fundamentales. Uno de ellos es la responsabilidad. Tiene que ser una persona altamente responsable, tiene que ser un individuo muy organizado y sobre todo autosuficiente. Sin embargo, para poder ingresar a la carrera propiamente de Administración de Negocios, es importante que cumpla con ciertas habilidades. Una de ellas es que tenga esa habilidad de poder adquirir la capacidad de liderazgo. El liderazgo es fundamental en la carrera de Administración. Por otra parte, tiene que tener la habilidad numérica, que le gusten los números. Tiene que tener también esa habilidad de tener un razonamiento abstracto. Esto quiere decir que la solución a los problemas a que se va a enfrentar a nivel de Administración van a ser muy diferentes y por lo tanto no puede tener una estructuración en su cabeza para formular la solución de un problema X de la misma manera siempre. O sea, es importante que esta persona tenga esa capacidad de poder razonar en términos generales de diversos ámbitos que ha venido estudiando a través de su carrera. Por otra parte, tiene que tener autocontrol, tiene que ser una persona independiente y fundamentalmente que esa persona pueda dirigir adecuadamente sus competencias y sus responsabilidades. Mi nombre es Eurania, trabajo, estudio en la UNED, llevo aproximadamente dos años. Siempre me ha gustado lo que es administración de empresas, contabilidad, e ingresé por la ayuda de un amigo. Porque, digamos, él más que todo me dio orientación del sistema sobre la UNED, me dijo cómo era todo, entonces fue ahí donde me decía. Conozcamos cuáles son las carreras de la Escuela de la Administración. Administración de Empresas con sus énfasis en recursos humanos, cooperativas y asociativas, banca y finanzas, contaduría, dirección de empresas, mercadeo, administración en negocios internacionales, producción. Bueno, básicamente podría decirles que la carrera de Administración tiene varios énfasis. Quizás lo más importante diríamos que la banca y finanzas, que lo que hace es la ciencia y el arte de administrar el dinero. Básicamente, a través de una serie de elementos de rentabilidad, que lo que buscan es, a través de razones financieras, encontrar algún tipo de paridad para poder darle mayor rentabilidad a lo que es la actividad comercial de determinada organización. Luego tenemos el campo de los recursos humanos, que lo que hace es administrar, básicamente, el talento humano, para que la organización pueda desempeñar sus diferentes funciones. Esto es una parte importante y que pueda cumplir también sus metas y objetivos organizacionales. En el campo, por ejemplo, del mercadeo, básicamente lo que hace la empresa como tal es estar en función del mercado, poder cubrir todas sus necesidades, sus gustos y preferencias a través de la oferta de productos y servicios y creando un intercambio de valor entre empresas y consumidores. Esta carrera, básicamente, se centra en eso. Y la carrera de producción, que tiene una orientación a lo que son los procesos productivos, tratando de mejorar los sistemas que vienen a dar al traste con la elaboración de productos de manera eficiente dentro de la organización. Las opciones laborales de las carreras de la Escuela de Administración son muy amplias. puede trabajar en contabilidad, mercadeo, finanzas, recursos humanos, en auditorías, consultorías, ya sean organizaciones públicas o privadas, o en una ONG, o abrir su propio negocio. La carrera de administración tiene gran versatilidad porque tiene gran aplicabilidad para diferentes campos. En realidad, los servicios médicos, por ejemplo, siempre van a necesitar de profesionales en el campo de la administración, una sodita pequeña, siempre van a necesitar de alguien que las administre. En realidad, tienen muchísimos campos de acción. Las facilidades que la UNED nos ofrece son la beca socioeconómica, la ayuda socioeconómica, y lo de fondo solidario, que nos permite desplazarnos de un lugar a otro. Si en un momento no podemos, no contamos con los recursos necesarios, podemos accesar a esa. Yo le dedicaría a todo lo que viene saliendo del colegio, que es un método distinto, pero uno aprende más, estudiar. Mucha responsabilidad de uno y uno se prepara más bien. Básicamente que tenga mucha responsabilidad y compromiso con la carrera que quiera llevar, porque es duro, pero si se compromete a terminarlo, lo puede lograr. ¿Qué le pareció? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? ¿Se anima a llevar una carrera en el área de administración? Gracias por ver el video.